Esta es la calle, toda la banda de la gente se pone El lugar, a nuestro nombre Amor de los hermanos, a la calle a cada ciudad De tanto acometido, a toda polidencia A nuestro lindarás, a la calle a cada lado Por lo cual en la sangre, en el problema de la gente Por lo que en la luz, a la calle a cada ciudad De tanto acometido, a la calle a cada ciudad De tanto acometido, a la calle a cada ciudad De tanto acometido, a la calle a cada ciudad Un Alto, a la calle a cada ciudad Juntos de tanto acometido, a la calle a cada ciudad De tanto acometido, a la calle a cada ciudad A mi sacra de un ciudad, en mi que está caliente, en mi que va a ganar, por fin a mi delirio, y no voy a saltar, en mi que ha cambiado, si no tiene su vida, al mismo que se está. A mi sacra de un ciudad, en mi que está caliente, 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 en mi que está caliente. Y hoy la vida es un corte de los canales de la gente Y no está parado, pero si no tiene el rayo Vamos gracias al señor No vienes, lejos No vienes, no vienes A la caiga de su edad Me dejé ser valiente Y nunca me fallar Ponerla en el chico Y nos pira en la tal La vida en el camino, si no lo tienes en la escuela, a mi corazón se usa Hablar de las canciones, el tributo preparó, para todos los bienes, de todos los bienes Conciernos hermanos, porque vamos en el diálogo, confía en las canciones ¡No han��amos novení! ¡Norudel con police, decamos novení! ¡Hal Logic! ¡Hon Gracias señor ¡Gracias!